Para mí la BBC es la plataforma ideal para que los venezolanos en el mundo podamos interrelacionarnos en el campo de los negocios. BBC te ayuda a conectar con talentos y empresarios de todas partes del mundo. Para mí, un BBC Canarias es señal de integración, progreso y nuevas oportunidades. Y es con entusiasmo y emoción que me une al Venezuelan Business Club como el primer vínculo con el Reino Unido y con la ciudad de Londres. Les invito a todos aquellos que estén llegando a España a que puedan ser parte de este club, puedan contarnos sus ideas y además compartir con nosotros momentos agradables. Tenemos varias actividades durante el año, nos encantaría que puedan ser parte de ellas. Ya que le brindan a los empresarios locales que quieren invertir en Venezuela ciertas condiciones de confianza y de experiencia que les permita hacer negocio en condiciones más seguras. BBC, creando oportunidades, demostrando nuestro talento y aportando soluciones. BBC, Conexión Global.